Tendrás que demostrar de forma clara que hubo una tercera persona. El psicólogo de la prisión declaró que seguramente perdió la memoria debido al trauma que sufrió y que tendría más posibilidades de recordar si no estuviera metida en la cárcel. Mátame o te mato yo. Sí, lo estás haciendo muy bien. Secretos de familia. ¿Quién disparó? Mañana a las 10 en Antena 3.